...de juventud, viene Mesías, viene Mesías, ¡Taco Pelerich! ¡Melipilla! 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 ¡Melipilla de primera! ¡Melipilla de primera! ¡Taco Pelerich! ¡Melipilla de la provincia metropolitana, que cuenta con una población estimada de poco más de 120.000 habitantes, es popular en nuestro país no solo por sus atractivos turísticos ni por su cultura artesanal alfarera icónica del pueblo de Pomaire, sino que también por su equipo de fútbol, el cual, durante el año 2021 y tras casi 13 años de ausencia, será uno de los clubes que conformarán la primera división del Balompié Nacional. En este reportaje, no solo conoceremos acerca del club y su reciente promoción a la máxima categoría del fútbol chileno, sino que también echaremos un vistazo a lo que fue el último descenso, la desafiliación que los llevó al amateurismo, las sensaciones de los protagonistas y la reinvención de un equipo que nuevamente está ilusionando a toda una ciudad. Esto es el ascenso de Deportes Melipilla. Corría el año 2009. Deportes Melipilla regresaba la primera vez luego de dos años en la máxima categoría del fútbol chileno. Las ganas de volver a la división de honor contrastaban con la mala situación económica que venía arrastrando el club desde hace algún tiempo. Fíjate que se dan dos realidades totalmente distintas, una la que tenía que ver con los futbolistas y lo otro que tenía que ver con la manera administrativa del club, donde se cometieron ciertos errores, tienen que ver con el pago de las cotizaciones. Problemas financieros que el día 6 de noviembre de ese año terminaron por hacerlos caer al exilio, cuando la NFP tomó la decisión de desafiliar a los potros. Una sentencia que los condenó a jugar en la tercera división. Toda una ciudad se despedía del fútbol profesional. Ocho largos años tuvieron que pasar para que esta institución volviera a ver la luz. El año 2017 tenían la oportunidad de regresar al lugar de donde fueron expulsados, pero para conseguirlo debían vencer a Deportes Vallenar. Fue un partido complejo, con más ganas que el fútbol ellos nos empiezan a meter atrás a poquito y nos hacen el empate, porque un par de robotes que quedaron dentro del área y no pudimos sacarnos esa pelota. Tras un partido reñido, todo pasaba a definirse en los penales. Aquella vez, el conjunto del potro solitario tuvo la chance de finiquitar la serie a su favor en dos oportunidades. Sin embargo, el travesaño y el portero rival les negaron la posibilidad de cumplir el tan ansiado objetivo. Afortunadamente para los melipillanos, dos días después del fatídico encuentro, el ente rector de nuestro fútbol detectó una falla del juez del partido, Eduardo Gamboa, quien no sancionó de forma correcta un penal mal ejecutado por un jugador de Deportes Vallenar. Cuando amaga, ahí ganábamos con ese penal. Porque era cuarto de ellos. A mitad de años habían modificado la regla del penal, que no se podía amagar y amarilla para el pateador y el remate quedaba nulo. O sea, era error del rival. Por lo que se decidió repetir la tanda. Una decisión que el cuadro albiverte no acató, lo que desencadenó en el ascenso de Deportes Melipilla. Los mismos que hace ocho años los despojaron de su sitial en el fútbol profesional, hoy les daban el cupo para volver a la primera B. Es febrero de 2020 y Deportes Melipilla busca dar vuelta a la página y comenzar un nuevo camino en busca del ascenso. Eso sí, el primer paso fue con el pie izquierdo, pues el estadio Luis Palenzuela Hermosilla fue testigo de cómo los potros, que iban en busca de una revancha frente al rival que precisamente los eliminó en el campeonato anterior, les pasaba nuevamente por encima con un contundente 4 a 1. Posterior a esto, una victoria por 2 a 0 sobre Deportes Valdivia, una derrota por la mínima frente a San Marcos y un triunfo por el mismo marcador ante Rangers, daban cuenta del irregular comienzo del cuadro melipillano en el torneo. Tras seis meses de receso en el fútbol chileno a causa del COVID-19, los cuatro volvieron a ver acción cuando derrotaron por 4 a 2 a Deportes Santa Cruz en condición de visita, pero, a la semana siguiente, una derrota por la mínima frente a Messi y Pulito seguiría sembrando dudas. En la fecha 15, lograrían asaltar el Germán Becker y vencer categóricamente a Deportes Temuco por 3 a 0. Sin embargo, la caída por 2 a 1 frente a Copiapó en la siguiente fecha y la posterior goleada por 4 a 0 sufrida ante el futuro campeón de la categoría, Neublense, terminarían por acabar con una leve racha de 8 partidos sin conocer de derrotas. El momento drástico para el club llegaría en la fecha 25, en la que, tras caer por 2 a 0 ante Deportes Temuco, el director técnico Héctor Adomaitis sería destituido de su cargo. Comenzaba de esta forma el interinato de John Armijo. Victoria por 3 a 0 sobre Santiago Mornin y empate sin goles ante Deportes Santa Cruz y Cobreloa reflejaron el buen comienzo de la era Armijo al mando del Banco de Emilio Villa. En la penúltima jornada, los cuatro se impusieron por 3 goles a 1 sobre Barna Chea, con un castriste que, a esa altura, ya era la gran figura y el goleador del torneo, Forzano Sosa. El campeonato finalizaría con un 1 a 1 frente a León San Felipe, y así, el cuadro melipillano, que terminó en el quinto lugar de la tabla de posiciones, ya estaba preparado para afrontar una nueva liguilla en busca del ascenso. En los cuartos de final, el rival a vencer sería uno de los favoritos, Deportes Puerto Montt. Nos daban por perdido antes de empezar a jugar. Con Puerto Montt nos pasó lo mismo, todo el mundo decía que Puerto Montt tenía mejor equipo que nosotros, que jugaba mejor que nosotros. En la ida, Ignacio Lemo abriría la cuenta para la visita al 58, pero Alejandro Vázquez igualaría el marcador tres minutos más tarde. Bayron Bustamante aumentaría para los delfines al minuto 67. Más ese golazo Bayron Bustamante que partió desde... Ya me conocía, ya sabe que yo puedo adelantar. Y en ese momento también no aprovecharon capaz que ese impulso emocional que te da un gol. Miguel Escalona, al 76, sellaría el 2-2 definitivo que dejaría la incertidumbre para el partido de vuelta. Te digo, creo que ese partido, un poco también el carácter del equipo, lo cual marca, digamos, la fortaleza que tenía grupalmente. Previo a la revancha, John Armijo daría positivo por COVID-19 y sería Eros Pérez quien tomaría las riendas en su reemplazo. Sí, porque hacía más de un año que nos perdía. De hecho, si no me equivoco, creo que la última vez que había perdido también había sido con nosotros cuando yo metí dos o tres goles. El estadio Chinquihue sería el testigo del gran batacazo de Los Potros, que gracias a un gol de Gustavo Guerreño a los 33 minutos, abrocharían su paso a la semifinal del ascenso. Bueno, el range era... Si te ponés a mirar el nombre, el plantel, el jerarquía, un montón de cosas. Si el fútbol sería uno más uno, tendría que haber pasado capaz que el range por todo lo demás. Y venía de dejar afuera a Temuco en la primera llegada de Liguilla, pero en los papeles, por cómo habían jugado los partidos, capaz que había sido un merecedor de eso Temuco, de pasar Temuco y no el range. Entonces, capaz que ellos venían con muchas dudas. Fuimos allá, creo que tuvimos un partido. Hagamos dos a cero, podríamos haber ganado capaz de por más. No recuerdo situaciones de peligro de ellos. La final de ida suponía el escenario más ansiado para Deportes Melipilla, pero también el que más presión dejaba caer en los jugadores. Armijo estaba de regreso, y el tener que por obligación obtener un buen resultado de local se hacía casi norma, sumado al hecho de que a Unión San Felipe, el rival y quien esperó cómodamente la final tras haber sido subcampeón de la categoría, no se le había podido ganar durante el campeonato, condimentaba aún más la situación. Sin embargo, no todo salió como se esperaba, y a los 20 minutos del cotejo, Bayro Riveros abrió la cuenta para la visita, resultado que se hizo definitivo con el transcurso del partido, y de esta forma, Deportes Melipilla llegaba con desventaja a la revancha en San Felipe. Con el marcador a favor de los de la Concagua, los puestos debían ganar por la mínima para forzar los penales, o por cualquier otro resultado para ascender. La final de vuelta fue reñida, pero los de la región metropolitana siempre fueron superiores y amplios dominadores del juego. Gustavo Guerreño igualó la serie al minuto 31, y Gonzalo Sosa estrelló un penal contra el Vertical al 56. Tantos partidos los había salvado yo al equipo, y esta vez el equipo le toca salvar a mí, entonces el mensaje es que al fin y al cabo esto es un deporte en equipo, y en eso se basa todo. De esta forma, los dirigidos por Armijo finalizaron el duelo, y todo se definiría en penales. Y después del momento de ir a los penales, yo los vi, a los muchachos los vi muy confiados, y sabiendo que esta oportunidad no la podíamos dejar pasar. Las fueron pensadas, por suerte que no estoy adentro. El pequeño trabajo de cada uno que hace un gran trabajo colectivo. Los dos que atajé no fueron esquinados, que por eso llegué tranquilo, y el chico que erró, que fue Castro, fue porque lo cambió a último momento. Y me quedo finalmente con él, porque termina tapando un penal histórico que le permite al equipo volver a jugar en Primera División después de 13 años, y ahí te vais y dejáis toda la zarpo. ¡El voto de Primera! ¡El voto de Primera! ¡El voto de Primera! ¡El voto de Primera! ¡El voto de Primera!